Hola, somos Supereducalandia y estamos en Face to Face con Lisa, que nos va a contar un poquito quiénes son, qué hacen y nos van a informar un poquito de sus cosas. Cuéntanos, Lisa, ¿qué es Face to Face to Face? Face to Face es un teatro, hacemos teatro educativo para niños y viajamos por toda España. ¿Qué partes tiene Face to Face? ¿Qué es lo que hacéis? O sea, todas las partes que tiene Face to Face. Pues tenemos como en el árbol de Face to Face tres ramos. El primer ramo es la campaña escolar, de lo que acabo de decir, que viajamos, son cuatro grupos de actores girando con cuatro obras por toda España. Y tenemos otro ramo que es de las producciones de gran formato, que estamos instalados en los grandes teatros de Madrid, haciendo obras para toda la familia, de todas las edades. Y el tercer ramo sería el teatro, como lo que hacemos es el Acting Academy. Hacemos el Acting Academy, que son clases extraescolares y también hacemos el campamento de verano. Empezáis ahora con lo que es la gira, por así decirlo, por todos los colegios que os van contratando para ir. He visto en varias obras que hacéis partícipe a los más pequeños de la obra de teatro. ¿Improvisáis? Improvisamos. Aunque vamos con la obra ensayada y todo está bien pensado, siempre dejamos hueco para los niños que improvisen. También nosotros insistimos que queremos sacar lo mejor de los niños, que practiquen, que usen lo que están usando en la ola. Fenomenal. Además he visto, porque dándonos una vuelta por aquí, esto es fantástico, nos ha encantado, nos queremos quedar aquí a vivir, tanto a la cámara como yo, tengo que decirlo. Las chicas que, bueno, los actores, las actrices, son nativas, ¿no? Sí, son nativas y nativos. Ahora están ensayando las chicas los cuentacuentos que hacemos, que esto es de una actriz, una sola actriz va viajando por toda España haciendo estas obras. Y luego tenemos los de dos actores, y es un chico y una chica, que son todos nativos. ¡Qué fenomenal! Me encanta porque así podemos escuchar lo que es también la fonética real, ¿vale?, de lo que es el inglés. Entonces, ¿realizáis vuestro propio vestuario y vuestro propio decorado? Sí, tenemos dos departamentos dedicados especialmente para el vestuario, que está hecho a medidas. Cada actor tiene su traje, como eso por ejemplo, hecho por y para el actor. Y también el atrezo y todo lo que es el decorado y el set, todo también lo hacemos nosotros. Más artistas, yo es que para mí, artistas, porque de hecho el vestuario es impresionante y los decorados están, a mí que me encanta el arte. ¿Qué redes sociales estáis página web para que os conozcamos un poquito, las familias os conozcan, puedan contactar con vosotros, los profes, los colegios? Cuéntanos un poquito. Pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y en nuestra página web que es teatroeninglés.com y nos pueden encontrar en cualquier, en Google, donde sea, Face2Face Theatre. ¿Cuántos años lleváis trabajando con teatro en inglés o cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos 20 años trabajando aquí en Madrid. Trabajamos siempre con nativos, con gente profesional del teatro y en este mundo también educativo, con profesores, con instituciones de idioma. Y estamos aquí localizados ahora mismo en Legazpi, pero trabajamos en grandes teatros con Grupo S Media, en La Reina Victoria, donde vamos a estar este año con Christmas Carol, que es una obra de Navidad. Sí, es muy bonito que llevamos también 10 años o incluso un poco más, 10, 11 años haciendo esa obra cada invierno, ¿no? Y hacemos también como obras en el teatro como Murder on the Disorient Express, que es una obra de Agatha Christie, que es, sí, siempre cogemos una adaptación cómica para repartir al público. Yo vi una de Franklisen, muy graciosa, me reí bastante, porque además, pues eso, como hacen partícipe a Los Peques, pues salen ahí Los Peques y es muy gracioso para que lo busquéis en YouTube, que habrá algún vídeo por ahí. Sí, es muy guay, estamos muy afortunados de poder actuar en los grandes teatros. Pues muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias a todos, no dejéis de seguirlos, yo contacté con ellos por Instagram, podéis buscarlos en todas las redes sociales, en la página web que está Cholísima, Un besito muy grande, súper gente, hasta otra. See you in the theater. Bye. Welcome to the story of Dr. Frankenstein and her creation, the monster. She will create life from death using human body parts, hands, arms, legs, feet, eyes, ears, and the brain. And here we are, in a cemetery. Sit down, sit down, stand up, sit down, stand up, sit down, stand up, sit down, stand up, sit down. Okay, and now, put your finger in your ear. Ah, finger in ear. No, 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 your finger in your ear. Ah, my finger in your ear. See you in the theater. Bye. Bye.